Por favor, ahí estamos bien. Pero, papel o tijera, 40 segundos, sub y vuelta. ¡Eh, ruachos, vamos a hacer una quita! ¡Vamos! 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 ¡Ey, tres, dos, uno! Arranca el mito, te arranco la mito. Pondré a celular y que vayas a conocer a Cristo. Por lo visto, no sé si te dejan visto. Pero te dejo un par de barras a ver si mejora el micro. Yo no sé si un rapper distinto. Pero yo conozco mi camino y no quiero que sea uno distinto. Intoxicable como algunas veces que tiran sus entes. Pero después siguen invictos. ¡Ey, yo sigo mi camino con mi pecho! Porque yo sé que es bueno y sé que es derecho. Y si nos cruzamos los dos y aunque sea estrecho. Queda en voz averiguar pa' quién de los dos está hecho. Yo sé que es pa' mí porque lo sigo tranquilo. Y sigo paseando mejor a mi estilo. Aunque algunos digan que no y me lo vean en el pupilo. Pero yo sigo tranquilo, desapercibido en mi sigilo. Desapercibido en tu sigilo. Yo le pongo ritmo cuando te entro el sonido. Se apaga pero yo vivo en el sonido. Que me hacen un capella, a capella. Pero te peleas frente a mí o yo te dejo un lío. Y no me río de la cara. Estando crazy como el Leo Messi. What? Le entro al beat, sonido crazy. Me dicen de que yo estoy gozando. Y me llama Goliath por la onda. Que le estoy mandando en el beat. La cara de Beat Presley. Me bajo un... Presley, hijo de puta. Vos querés hacer el rap y no te gusta. Vas a debitar, yo escuchando un track. Vomitando como buta en un clap. Me dicen de que un clavo voy a clavar. Nunca bola, vos vas a alzar. Te voy a poner azar a la sartén. Barras al azar, pensarás bien. ¡Bien! Bueno, ahora saquen un toque. Así reparamos las cosas acá. ¡Dale, equipo! 40 segundos. Y siempre puede haber errores. Pero lo más importante es si la gente banca. We're talking about that bitch, you like. ¡Bien! Yo voy a hacer dejes en el beat se deslice. Hasta que me digan que el dice improvise. El dice no se las escribe. Solamente se las escribe y no lo dice. Yo hago el rap, loco. Me juzgan las caras de rap. Me dicen loco. Por allá te la van ya. Estoy por allá. El otro día fui a más allá. A pegar el fa. Me dijeron de que allá no hay más. La cara del rap. Está entrando el sonido. Voz un bolido. Un bobo con el sonido conmovido. Por el ritmo que tira el timo. Te clavas five. Te mando para allá. Tu modo fire en hate. Te quedas en upside. Me ve en la cara y dicen loco. Este lo hace bien. Un talento. Este talento ante el asfalto. Este asfalto del sonido. Y yo un viento. Me quedo intacto. Con un tacto reviento. El sonido en pleno impacto. ¡Vamos! 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 Si querés que decís la verdad está totalmente equivocado. El mejor no lo llegó a ser sin haberlo mejorado. Por eso el tacto es el que empieza improvisado. El tonto sos vos que piensas que esto es pensado. Timo, vos tenías alto futuro. Pero no pasa la dureza de la vida estando duro. Quizás de los caminos de este oscuro. Que llegando muy tranquilo no se patea duro. Yo te lo juro. Pero porque soy sincero. Y no voy a bardear tu vida pa' poder quedar primero. Yo tengo algunos que nenecego de raperos. Pero primero es primero. Ser segundo pa' tercero. Que lo escuchen y que luchen con la ducha. Que pa' que lo escuchen tiran su barra trucha. Que primero lo usan como trucha. Y cuando parezco un rapero la perrita pa' la cucha. Y que lo escuchan. Y den 10 porque el 10 no la lucha. Este no me lo concentro. Le pasan el balón porque el campeón la manda adentro. Llevo. Jurado, vamos todos juntos para sacar al segundo finalista. A la cuenta de 3, 2, 1. Hay una réplica. 4 por 4. 4 entradas cada uno. Arranca el que terminó. Corta. Corta. Lo Gud 함께amy. Corta. 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 Ya hablamos en 3, 2, 1 Que dejeneren que yo sé que sí Un par de palabras la plebe me va a decir que sí Yo confío en ustedes como ustedes en mil Pero este desperdicia rebel es un jede de mil Pero lo hace re mal, chupale la pija a ellos Y después la sangre al rap Yo sé que hago freestyle Y por hacer lo que hago no pienso generar más ¿Sabes por qué? Porque este no entra Entro, yo te voy a mostrar más talento Yo te podría dar un facaso y queda adentro Para que sufras pero no pierdas nada de tu cuerpo Ey yo, no pierdas nada de tu cuerpo Me das un facaso, el piso puñalada hasta cada momento Un retraso lento, te cuento que estás yo de paso Y yo te repaso, cual ojaliento Ey, por eso de que lo hablas Que a mí no me sirve que te deshaga Cuidado que lo que entabla Que algunos pueden ser muy buenos con eso que hablan Porque el que camino solo lo hace con daga en la espalda No sé qué hacer pero lo haces muy mal Yo te pienso corregir y con el beat atrás Ja, solo te tiro el beat para querer contar Yo tomo una piedra, vos tomaste Pero la firó sofá Por eso descubres Y si yo te tiro a vos porque la barra me aburre Y por eso hijo de puta cuidado que te descubres Yo le tiro al beat porque estoy partiendo al que te cubre Ey yo, pero yo también lo haces muy mal La barra te aburre, gimnasia profesional Ja, ya, estas barras no te aburren Te sacan la costumbre, no te acostumbres a errar ¡Vamos! 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 ¡Réplica! ¡4 por 4 arranca el que terminó! ¡Ay, Dios mío! ¿Cómo dice? ¿Qué es la Tensura? ¿Qué es la Tensura? ¿Curture? ¡Curture! ¡Va! 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 ¡Se regala, Wester! ¿Por qué? ¿Para qué? ¿Para qué? ¿Para qué? Si, ¿Vine? ¿Qué tal? ¿No? ¿Eh? ¿No? 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 ¡No! 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 ¡Va! 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 Entro y no sale intacto en el acto cuando lo parto y me concentro. Pidieron que del centro le baje el telón, destroza el teatro en el segundo acto. ¡Ja! Ya no hay cuento, satisfecho guacho. ¡Má vale! Se lo rompe desde el centro. Quiere destruir el teatro por no poder brillarle de adentro. Eso es lo que pasa con los petos que flashean intelecto y solo aburren los eventos. Ey yo pero tenes un retraso. Yo te voy a explicar por si acaso. No lo encontras guaso. Este tiene síndrome de Crusty. Se despierta y duerme siendo un payaso. Vos sos un descanso. No soy Crusty pero caso. Cada barra si querés te la doy en el brazo. Vos sos un retrasado. Yo no tengo un retraso. Y estoy lleno de hijos pero no flashe embarazo. No flashe embarazo. Seguro fue por el escabio y no sabe que el rap lo va a hacer. Pero no honra esa mierda que se va a ir por allá su pila. Es un escabio. Tu barra lo borra por la birra. Wacho ponete la fila porque te no funca. Quieren que le grite porque si no se la burra. Ey eso quieren que grite para ver si mejoras. Si la bajas porque no mejoras nunca. Ey yo viste lo que te necesita. Decir que por lo menos quiere que le grite la clica. Yo no grito. El grito no se necesita. Yo me quita por ser rap. Wacho no me importa que me grite en donde. Yo estoy rapeando bien donde la gente se esconde. Si yo ya me acostumbre rapear en casa con el molde. Y las paredes me escuchan aunque no me responden. Jurado. Vamos todos juntos a la cuenta de 3, 2, 1. Hay otra réplica. La única. Futuré. Mira tus mid-box. Mira tus mid-box. Mira tus mid-box. Remo en cipro. Así es. Ya no te salieron. Dice. ¿Qué haces? ¿Qué haces? Ey cómo es? Cuatro. 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 Cuatro de vuelta. Arranca el que terminó. Se lo damos en 3. Tres, dos, uno, tiempo. Yo no tengo un problema, tengo problemas pero no son fallas, y por fallar no se halla, allá, detrás de la muralla, vas a encontrar a la calle o que se cayó por otro canalla. No, ¿sabes por qué? No razonan, hay gente que tiene problemas y los tuman en la lona, otros que saben muy bien y los solucionan, pero si los mimos te tumban el error en tu persona. El error en tu persona, no me cuesta asumirlo, no me tumba la lona, no natural es no admitirlo, porque si no, broda, te va por allá. Si no me cogiste con sigilo, con sigilo, cogí el track. Yo sabía que era bueno, desde que era chico iba a ser muy grande, patear en las plazas en el under, por eso sé que yo soy gigante, si yo camino en la alfombra roja, pero porque es tu sangre. Yo, pero te vas de costado, es como el más traicionado, no patea la plaza, de la plaza te sale el pateado. Guau, con barras que yo lo hago, andate a dormir, que cená y estás satisfecho. Llego. Jurado, la cuenta de tres, dos, uno. Réplica, listo, ahora sí, no hay más réplica. Nacho, con este instrumental es hasta que se termine la instrumental o hasta que los tres jurados levanten la mano. Corta, ¿sí? Con una base de diez horas. Cominio, esto en el beat. Dale, guacho. Dale, guacho. Cuatro, 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 cuatro. En tres, dos, uno. Y se termina el beat, loco, soy rap insano. A vos te apago el foco solamente cuando lo hago. ¿Entendés lo que te hago? Solo te lo hablo, hermano. De acá salí zafónico y yo con los tres mil en la mano. Papá de guacho, pero ¿por qué me lo critican? ¿De qué te sirve gritar? No sé si esto me imitan. El beat no va a llegar ni a la mitad porque yo soy Chile y a mí las réplicas no me debilitan. Las réplicas no lo debilitan, ya está bajita. Por lo menos eso es lo de Chile si la necesitan. Échale quiles que mi rap te pica. No se explica lo que le dijiste con sigilo y no se aplica. Yo no tiro la de Chile porque se siente picante. Y no hacen una talla buena si no la pican antes. Eso no me sirve de constante que la patean en la plaza y te amenazan en el parque. El yo que come la baba, no. Anda para allá, bolder. Hijo de puta, si te bailo el track como lo llama Wookie. Esta es la cara de una primicia. Me juzga Alicia, mata el Shabber Wookie. Ponete la fila, no lo viven. Esos gritan los pibes. Después dicen que otros se le escriben. Por eso esta mierda se la reviven. Me trago la saliva si no te curio. Como si fuese Steven. Ey, yo, ve que vos te hagas el loco. Uno no se las escriben. Toma como escrita la perfección de otro. Porque el espejo lo tiene muy roto. Yo ya miré lejos, desde lejos, ese envase roto. Esa mierda ni siquiera te la nombro. Porque son los rappers que los llevan en escombro. Vos estás rapeando y tienes solo grito al hombro. Y si te gano, si lo grito, van a decir que eso es tongo. Ey, yo, ve que lo tuyo es una mierda. Tengo los gritos al hombro. Me consagro como Atlas. Te voy a llevar todo en la espada. Del word hasta mi word, por eso es acta. ¿Sabes por qué eso es una porquería? Porque eso se lo grita y la mitad no entiende esa mitología. Eso es una porquería. Porque lo usas, porque otro se lo dijo, pero ni vos lo sabías. Ni vos lo sabías, te quejas de que me gritan. Porque soy rapero, vos no sos rapero. El agitás porque ellos no te gritan. Sente sincero, que sincero. Obligado a ser bueno, no te atendías tan escrita. ¿Sabes por qué? Porque vos estás acá, porque esto es difícil. Y si quieres gozar, has atentado de easy. Yo, porque para nada se me hace difícil. Y cuando rape afuera, me siento más local que el city. Más local que el city. Yo sí, tiemblan tus piernas porque pases rap allá. Mientras que la pared se marcaba graffiti por la city. Yo estaba marcando mi nombre con rap. Yo no lo sé, porque no me mando el gusto. No me mando el rap porque así que improviso. Más vale que el city te tanbleando un suelo. Pero es porque yo estoy parado y es por lo fuerte que piso. ¿Viste? Este es un boludo, pero duda. Soy de batir la justa, pero siempre sobra. Me honra que eso te genere dudas. Porque de mi nombre vos sí sos la sombra. ¿Sabes por qué? Porque no van a aceptarse. Son raperos malos, yo los mando a sentarse. Por eso contra mí ya no quieren acercarse. Bate los justos y le queda banana pa' alimentarse. Yo me voy para allá, vos andás a actuar. Que me bajo una estela arzua. La cara de Adrián Suárez con su arzua. Surprime, motherfucker, te vine a dar, pero rap. Más vale el Adrián Suárez de estos eventos. Porque forma todo desde adentro. Y hace todo mal aunque creas que hay conocimiento. Los peores hombres son livianos como el viento. Son livianos, ¿qué estás hablando? Están livianos y lo estás hablando. Yo te digo de que yo no estoy hablando. Callo a los lacayos y te toco el mambo. ¿Sabes por qué yo grito? Pero porque estoy sigilo. Porque sé que bueno, la agresividad si va conmigo. Pero no lo podrías entender, timo. Porque a mí los gritos no me quitan lo tranquilo. Todavía con los gritos no lo estás pensando bien. A mí nunca me gritaron, no me ves quejándome. Las cosas son cortas, digo la mocha al pie. Porque también la hacen las notas. No me sirve que esto me rompa las pelotas. Más vale que nunca te quejaste en otras. Siempre rapeás para el orto y cuando haces algo bien lo explotas. Cuando haces algo bien lo explotas. Y lo subís tu nota, ni tocas la otra. Se nota que es poco. Vos tampoco sos algo que digas que explota. Si llegas un podcast, eso es poco. Como todos juntos, no hay más réplica para el segundo finalista. A la cuenta de 3, 2, 1. Pasa timo, fuerte aplauso para el segundo.